Me llamo Busquiñe y hoy con Didac, que tiene nueve años, vamos a preparar una tortilla de verduras y jamón. Didac, ¿te gustan las tortillas? Sí. ¿Sí? ¿Y sueles cocinar en casa? Sí, algunas veces. ¿Sí? ¿Y sabes que las puedes hacer de muchos sabores? Con jamón, con legumbres, con carne, con pescado... ¿Sí? ¿Cuáles son las que más te gustan? De Frankfurt y de la francesa. Pues hoy vamos a preparar una tortilla de verduras con jamón. ¿Te parece que la preparemos juntos y la probamos luego más tarde? Sí. Didac, ¿qué tenemos aquí? Tenemos huevos, jamón, calabacín, champiñones, cebolla, sal y aceite de oliva. Vamos a empezar lavándonos las manos, ¿vale? Vale. Bueno, ven por aquí. A ver. Y ahora vamos a lavar las verduras. Vale. Para cortar la verdura empezamos por la cebolla. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, quitamos las partes feas. Y siempre tenemos que tener un apoyo, ¿de acuerdo? Para que no se nos mueva la verdura. Lo cortamos por la mitad. Y ahora, con mucho cuidado, colocamos los dedos de tal manera que no nos cortemos, ¿de acuerdo? Le damos unos cortes, siempre con las uñas bien pegaditas a la verdura. Córtalo por la mitad, así a lo largo, muy bien, cuidado con las manos, cogemos, podemos poner así, los cuatro y arandaditos. Eso es, muy bien, eso es, muy bien, así, las uñas siempre apoyadas, perfecto. Bueno, pues los champiñones, ¿cómo crees que los vamos a cortar? De una punta a la otra. Vale. Pero los vamos a cortar en láminas, ¿de acuerdo? Los cortamos primero por la mitad y después, con mucho cuidado, siempre trabajando seguro. Muy bien, con los deditos. Y por último, ¿qué nos queda? Los huevos y el jamón. Vale, pues el jamón, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vas a coger con las manos, ¿vale? Y todo lo finamente que puedas, lo vamos a ir haciendo tiras, ¿de acuerdo? Así. ¿Sí? Y lo vamos dejando aquí. Todo tuyo. Perfecto. El siguiente paso, después de que hayamos cortado las verduras, va a ser hacerlas, ¿vale? Para ello necesitamos una sartén, vamos a necesitar una espátula, aceite y un poquito de sal. Primero, encendemos el fuego. El fuego tiene que estar, no puede estar demasiado bajo, pero tampoco demasiado alto, porque se nos haría demasiado, se nos quemaría la verdura. Ahora, ¿qué hacemos? Dejamos que se caliente la sartén y echamos un poquito de aceite de oliva. Vale, cuando tengamos bien caliente la sartén, añadimos la cebolla primero y cuando la dejamos hacer un poquito. Cuando vemos que está la cebolla casi transparente, añadimos los champiñones. Y el calabacín también. Pues ahora remueve bien. Para batir los huevos necesitamos un bol y luego podemos batirlos o bien con un tenedor o con una varilla. En este caso lo vamos a hacer con un tenedor, ¿de acuerdo? Damos un golpe seco, metemos los dedos y abrimos. Tres y este último, venga, anímate, hazlo tú, tira. Muy bien. Tiene que estar bien batido, bien mezclada la clara con el huevo. Ya tenemos las verduras hechas, Didac, las vamos a echar ahora sobre el huevo. Sin miedo. Y ahora, el jamón. Removemos un poquito. Y después cogeremos un plato. Le daremos la vuelta, pero lo voy a hacer yo porque es un poco peligroso, ¿vale? Lo volveremos a meter en la sartén y dejaremos que se termine de hacer la tortilla. Pues ya la tenemos, Didac, ahora cogemos, la servimos en un plato y ¿te apetece que la probemos? Sí. Pues vamos para allá. Venga. ¿Has visto que fácil es hacer una tortilla? ¿Sí? ¿La harás en casa? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Cuánto quieres? Así. ¿Así? Gracias. Pues ahora, ¿qué nos queda? Comer nada. Perfecto.